¡Honda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior En aquí, dando vueltas en mi Sambo flotante disecado Para continuar desde donde lo habíamos Dejado en el episodio anterior Ya estamos desbloqueando más personajes Me están dando... ¿Cómo le quito esto? ¿Quién me está hablando? Un tal Eddie, ah pues míralo aquí está Yo ni en cuenta, vamos aquí a las misiones Porque ya hemos estado avanzando, hemos estado Desbloqueando algunos personajes Pero quiero ver a quién Nos toca desbloquear el día de hoy Si nos vamos a misiones importantes, por ejemplo Tenemos el emblema del dragón Y chicos malos a los que les gusta Luchar No sé, me suena a yoyos No sé por qué me suena a yoyos A ver, ahorita Digo, no es un anime que yo haya visto Sinceramente no lo he visto, pero Me suena a yoyos, id allí De inmediato, el informe dice que ahora Está combatiendo contra otra entidad Y si es posible, quiero que investiguéis también A su adversario Cuenta con nosotros, vamos Epsilon Vamos Picoro Vamos señor Picoro Ya ni siquiera vi Me salté unos dos mensajitos por ahí Del Capitán Nick Fury Ay, mira este men Mira este men No, este es de Hunter Este es de Hunter x Hunter, ¿no? Urameshi Ahora mismo no eres más que un juguete Creo que sí, no estoy seguro Les digo, tampoco lo he visto Así que no los ubico bien No vale la pena ni matarte Y se queda callado así como Bueno, tú sabrás, ¿no? Oye, ¿estás bien? No, vamos a averiguar nada Hasta que no lo Hasta que no lo hagamos Volver en sí O sea, en pocas palabras Lo agarramos a golpes, ¿no? Hasta que responda Simplemente Digo, es un videojuego De peleas La respuesta Tiene que ser la violencia Supongo yo Mira que guamazos Mira que buenos guamazos Pues Dicen que te gusta pelear, mono Pero La verdad no se nota ¿Dónde está tu pelea? ¿Dónde está tu espíritu de batalla? Ah, por cierto Hoy ya me dieron que ando vestido de Hokage, ¿no? ¡Quítate! No me estés pegando, caray ¡Tómala! ¡Tómala! ¿Qué tengo de habilidades? ¿Tengo mi Kamehameha? No, muy mal Muy mal Por pegarme justo ahí, mono Trágate un Kamehame Órale Toma Ahí está Ese es el ataque de Zoro, ¿no? Granada de luz Ese no lo puedo sacar ahorita ¿Vieron cuántos sellos tuve que hacer Para que lanzara el tsunami de arena? No recuerdo yo que fueran tantos ¡Ay, sí me dio! ¡Oh, sí me dio! Míralo ¡Qué loco! ¡Qué locura! ¡Qué locura, eh! Bueno, ahí salió Picoro ¡Por cierto, Picoro pelea! ¡Ayúdame! No, 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 espérense Espérense Quiero que pelee Picoro también Digo, van a decir que Que no Que nada más me lo llevé a dar la vuelta, ¿no? Que desquite su sueldo Y se lleva la victoria Lo peor de todo es que Picoro se lleva la gloria Yo le bajé toda la vida Bueno, por lo menos subió a nivel 6 De algo sirvió que sacáramos a Picoro al final No sé si... De todos modos se supone que gana experiencia, ¿no? ¡Epsilon, vamos! Sí, señor Picoro Recuperando... Recuperando el cubo Umbras O sea, el cubito de rico pollo Este chavo es bueno, ¿no? Parece bastante hecho polvo Llevémoslo a la base O sea, que con este sí nos pasamos, ¿no? A los otros los golpeamos Pero quedan conscientes con este Creo que sí nos pasamos un poquito Yo veo Así que me estaba controlando un cubo Es confuso Pero puedo recordar más o menos Lo que estaba pasando No me extraña que Torugo o Tarugo O Torugo Como, sí Ah, no, Toguro, perdón Toguro Estuviese decepcionado conmigo Maldición He venido para Zanjar las cosas con él definitivamente ¿Sabes? La Jump Force también va a investigar A ese hombre que buscas Entendido Y queréis que os ayude, ¿verdad? Estoy en deuda con ustedes por salvarme Está bien Mientras pueda aplastar Venoms Cuenten conmigo Pero... ¿Puedo pedirles un favor? Yo soy Picoro Y aquí tenemos a Epsilon No les pregunté sus nombres, caray Dije que les iba a pedir un favor ¿Pueden ayudarme con mi entrenamiento? No quiero que piensen que mi fuerza se limita A lo que vieron cuando me estaban controlando Claro Entrenaremos contigo Y esta vez No nos vamos a contener De acuerdo, Picoro Lo mismo digo Sí, pues es que me pregunta Oigan, ¿les puedo pedir un favor? Y el Picoro Yo soy Picoro Y él es Epsilon ¿Quién te preguntó? Digo, hay que ser educados Te doy la bienvenida A la barra de misiones Ahora Misiones importantes Misiones libres Las misiones libres Siento yo que Como sí dependen de tu nivel Siento yo como que son un poco más complicadas En cierto aspecto Por lo menos a mí se me hacen más complicadas Que estas Estas están súper fáciles Epsilon Sabo Hemos detectado Poderosos Venoms En la región europea Nuestras fuentes informan De que los lugareños Están corriendo como locos Porque tienen miedo Por el rugido de un dragón ¿Un dragón? Quiero que vayan los dos A ver qué es lo que sucede No manches Epsilon Un dragón Vamos a ver qué es eso ¿Un rugido de un dragón? ¿Rugido del dragón? Oye ¿Que no había una técnica de 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 este De Ranma De Ranma Que era rugido del dragón No, creo que era el rugido del león Sí, lo estoy confundiendo Según los informes Esa cosa apareció por aquí ¿Eh? ¿Qué es eso? No me digas que es Yugi No, de hecho no No, de hecho no es Yugi Ay, mira Tiene los ojos rojos Me pregunto por qué Sea lo que sea Debemos de tenerlo Epsilon Vamos Ok Un rugido del dragón Supongo que debe ser muy fuerte Supongo que debe ser muy fuerte Espero No me decepciones Niño Por favor Por favor Por favor Ah, pues sí Sigue le echando ganas Niño, eh Sigue le echando Muchas ganas Trágate esta Ay, sí me la bloqueó Es difícil de atinar el Kamehameha, eh No es una de esas técnicas Que atinas de forma Creo que hay una forma De lanzarlo rápido Ah, sí, mira De hecho hay una forma De lanzarlo rápido Si le sueltas rápido Creo que lo lanzas rápido No me atinas, mono No, no, no No, no, no 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 me atino Pobrecito Vamos para la otra Y ahí Y aquí Dale Tsunami de arena Lánzalo No tardas una eternidad Caray Vamos, vamos, vamos Ok, aquí está Bien Con el tesoro Y uno de estos Uh Ah, Dios Esa esquivada Esa esquivada Salió bien De hecho Ni siquiera utilizamos Al otro men No hubo necesidad Digo Si no hay necesidad Para qué Además la historia Se trata de Del pequeño Epsilon De cabello rojiblanco Para qué Ahora Epsilon Agarra el cubito Recuperando cubito Listo Tenemos un cubo más Y por lo tanto Un aliado más En nuestra batalla Jamás se habría imaginado Que el dragón Solo fuese un chico No está bien Tenemos que llevarlo A la base de inmediato Chihuahua Se nos pasó la mano otra vez Y con este me duele más Porque está chiquito Me siento todo un abusivo Estábamos luchando Contra los Venoms Que habían invadido Nuestro mundo Y se separaron del resto De repente estaba aquí No sé qué ha pasado Desde entonces ¿No recuerdas Que te estuviera Controlando Un cubo negro? Me temo que no Pero ¿Sabes qué pasó Con mis amigos? Así que No solo No solo No he encontrado A mis amigos Sino que Me han poseído Chihuahuas ¿Por qué me pasan Estas cosas a mí? Tengo que hacerme fuerte Mucho más fuerte Tranquilo niño Ya habrá momento Para eso Y cuando seas más fuerte Podrás ir a buscar A tus amigos Exactamente niño Los Jump Force Necesitan a gente como tú Con un motivo Para luchar ¿Lucharás con nosotros O qué? Mmm Pues sí Vale Haré lo que pueda Y lucharé Junto con la Jump Force Un nuevo integrante Ya con este Tenemos que ¿Dos niños? Boruto y él ¿No? Ay caray Pues tú no Pero ¿Quieres un autógrafo? Oh La cara de Lelo Interesante Oye Light Me da que esta persona Puede verme ¿Es verdad? Estoy seguro Es la primera vez Que conozco a alguien Que puede ver A un cegador Digo Hago su voz Porque él no habla ¿No? ¿Vas a hacer nada Al respecto Light? ¿Vas a dejarlo? ¿O estar? ¿Ya? Y ya Ahora Ok Light Yo Yo llego bien Campante Sin conocer al men ¿No? ¿Qué pasa chavo? ¿Quieres un autógrafo? Sí ¿Cómo no? Saca tu libretita Ahorita Ahorita Te la firmo La mayor estupidez De la vida Pasaría Directamente Al récord Al libro de mil maneras De morir ¿No? Mil maneras Manera de morir Mil ochocientos uno Firmarle Un autógrafo Al Light ¿Verdad qué? A ver aquí Señora No espérese Espérese No 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 Espérase Ahora le toca a la otra Son la misma Ya sé Pero No hay que discriminar A la gente Caray Siempre llegar al mismo lugar No La monotonía No es buena Misiones importantes Aquí ya no hay misiones importantes ¿No? Misión de Jump Force Yuzuke A ver Antes de ir a esa misión Quiero aventarme De estas que dice Que son fáciles Según eso Miren Estas son Este es de nivel 10 Por ejemplo Este es de nivel Dice nivel recomendado 5 Nivel recomendado 10 Si logras Hacer una Una de nivel 10 En teoría En teoría Debería Deberían de darme Mucha experiencia ¿No? Digo Mi lógica Es lo que me dice Vamos Hokagepsilon Y Me voy a llevar Esta vez a Híjole Es que Midoriya Si Midoriya Midoriya Si me cae bien Pero Tengo ganas De probar a Yugi Ahora vamos a probar a Yugi ¿No? Midoriya ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Me puedo llevar a Rukia? También Rukia Me cae muy bien ¿O me llevaré a Ichigo? Pues igual Me llevo a Rukia Me voy a llevar a Rukia Me cae muy bien Rukia Va, va, va Esto se va a poner bueno Se va a poner bueno Contra Vegeta Y contra otra Rukia Pero además Pero además Además Uh Pegasos Fantasy Luz y libertad Teo Porque son tus poderes Como el corazón Te la voy a partir Pegaso De mí te acuerdas Adelante chicos Va Va, va, va Yo no tengo ningún poder De 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 caballero Del zodíaco Pero Ya verás Ya verás No Espérate Espérate Estoy en desventaja Numérica Digo en No me refiero a que son más que nosotros Sino que Tienen más nivel que nosotros Se aguante tantito ¿No? Tómala ¿Qué hubo? Toma Trágate ese también ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya no encuere Ya encuere No, espérate Ok Ok No Híjole Si me lo esquivo Vamos Bien No Se alcanzó a tragar El Kamehame No 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 Ayuda Me estoy tragando Todo su ataque Chihuahua Ok 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 Relájate 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 Esto puede salir bien Estás a punto de ganarles Se están poniendo canijos Si Eso si A ver Ahí va Bien Le hemos roto la guardia Es todo mío Bien Todo mío Vamos Yugi Ay Lo maté Le iba a sacar Le iba a sacar El chido Pero No se pudo Vamos Rukia Ok A ella nunca la ha agarrado Ni a Yugi Es la primera vez que los agarro Es la primera vez que los agarro a ellos dos Así que a ver qué tal Vamos 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 Híjole Ahí está No podemos sacar ¿No podemos sacar mi Bankai? Supongo que sí ¿No? Sí Bankai Un balé No baja mucho No baja mucho que digamos No Con ese cachito del final ya Bajó lo que yo esperaba que bajara Espérate No Quiero a Yugi Quiero a Yugi Quiero a Yugi Caray Vas Yugi Te toca Vamos Yugi Muéstrame lo que tienes Lástima Lástima que ya me he terminado Híjole Lo del despertar ya me lo acabé Allá voy Se está cubriendo bastante bien Rukia No se va a dejar por la buena Mira la mira la mira Cómo se cubre Me gusta cómo se cubre Yugi Me gusta cómo se cubre Yugi Porque se cubre y sale el mago oscuro en frente Sale el mago oscuro en frente Y él es el que lo defiende Obviamente no Yugi sin el mago oscuro no es nada Lógico Subí nivel 8 Y me quedé cerca del nivel 9 Quiere decir que hacer estas misiones Que me superan el nivel Es muy benéfico para mi salud Supongo que se estarán dando cuenta En este punto De que cumplí la promesa que les hice De que me he puesto a Practicar un poquito Cómo pelear en este juego ¿Se acuerdan la paliza que me dieron En el segundo capítulo? Me metieron una arrastrada Pero que no tienes una idea Si no lo viste velo Me fue de la patada Ahora no Ahora yo soy el que le mete Sus arrastradas a estos monos Y es porque me he puesto a A practicarle Agarrarle la onda Ya le agarré un poquito más la onda Y todo sale bien Todo sale excelente ¿Verdad cara? Cara ¿Cara de qué? ¿Tiene cara de qué? A ver Vamos a ver si le encontramos Cara de algo Tiene cara de videl Pero con cabello verde Si Si definitivamente Y vean que el Hokage Jamás se baja de su sapo Dissecado flotante No 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 Soy Hokage ¿Por qué caminar? ¿Por qué caminar Cuando puedes tener Un sapo disecado flotante? Obviamente no lo voy a hacer Señores Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Con su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima Chao Recuerden que su like Es importante Para que siga saliendo La serie de Jump Force Si quieren más capítulos Pues dejen su like En la parte de abajo Y también en los comentarios Díganme si quieren Que subamos batallas Batallas random Fulano contra fulano Yo que sé Propongan aquí En la parte de abajo En los comentarios Ya saben Que son libres de comentar Yo por el día de hoy Me despido No ya me la despedí Chao